a él hay que llamar negro bajo lo que pasa es que el mano trabaja porque no hay camellos yo no engaño si hubiera trabajo no haría usted el marido de arianita y bueno yo me he enterado que siento man que el ex de arianita te ha desafiado a pelear cierto como pasó que pasó aunque hay un vídeo que me había sabido pelear a mí fuera del día pero yo no me ha robado con un vídeo pero además y te desafía a pelear y tengo miedo de dar un mal golpe yo sé que él también es descapacitado y no hay como pegarle porque él es descapacitado te puede meter hasta preso claro ay 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 entonces a usted le tiene pena pero más te quiere quitar la pelada peñaño hermano va a poder porque bueno pues yo también dijo no no quiero no quiero ni mi vida ni tampoco quiero ver tampoco a mí no lo quiere ver y usted si lo quiere ver yo sí pero quiero comenzar con él pero como personas civilizadas como le va a decir quiero decirle que ya no deje tranquilo y vivir la vida en paz como le va a decir hola amigo no le va a decir amigo hombrecito de la vida en paz que la vida la vida es linda y te sigo viendo se lo va a denunciar si usted sigue así pero se mantiene no será ni de la mía tú me la quitaste de baixa y así se lo va a denunciar yo soy capaz de la policía y que se le va a poner que me quita a mí me quita a miguel él sigue acosando crecimos en los cartas siguen viendo cartas que no siguen viendo cartas de cuántas cartas más enviadas porque siguen viendo en bien 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 a donde estoy aquí ya venía a dejar como tres veces en la avenida que era aquí aquí y yo pues no se llama entregados y los clientes de las cartas ya las que me también decía en esa carga así que te llamaba que te extrañen en su rostro había chupas desde quien de a pie en años así es y tú no va a dejar yo no 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 si él sigue así pero no puede decir nada mi nombre citó si vos sigues jodiendo me va a conocer quién soy yo si tú sigas y nada cuando el quien soy yo no yo con darle nada te duro de atrás sigo viendo